8 y 20 de la mañana. Celia, Paz y María comienzan el camino escolar. El madrugón es menos duro si van juntas. Chicas, 8 y 20 de la mañana, qué madrugón, ¿no? Sí, para ir al colegio. A mí me cuesta hasta andar. ¿Estás yendo a qué colegio? Al Ramón Seguro de Aranda. Alberto, ¿los padres también acompañan a los niños? Primeramente sí, porque si hay algún niño más pequeño, pues se le acompaña. Pero el objetivo es que con el tiempo pues vayan ellas solas al cole. La casa de Marina es la siguiente parada. Su madre, Pilar, se queda más tranquila al ver a su hija yendo al cole acompañada de amigas. Madre de una niña también. Madre de una niña. Qué cómodo, ¿no? Dejar aquí a la hija y vienen a recogerla y para el cole. Pues sí, la verdad. Yo creo que los padres quieren que los niños rápidamente sean autónomos. Es bueno para nosotros, pero también para ellos. Porque yo creo que las ciudades tienen que ser amigas para los niños. Y entonces es importante que ellos aprendan a manejarse por las ciudades. Porque es importante que los niños vayan solos. Es que eso es bonito, ¿no? Poder ir al colegio con tus amigos, no sé. Sí, muchos padres son un coñazo. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Falta decir eso. Acabamos de ver una imprudencia de un conductor. Sí, bueno, esto por desgracia suele ser bastante habitual. Por eso sí que hacen mucho hincapié también en la hora de organizar las rutas. Les hacemos una formación también de seguridad vial. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Vamos para allá. ¿Qué te gustan estos paseos? Más o menos. Anda, ¿y por qué? Porque quiero quedarme en casa durmiendo. No digas eso, que vamos al colegio a aprender. Por eso una par de requisitos a que no. Este momento es importante, ¿verdad? Sí, porque aquí es ya donde nos encontramos todas y ya a partir de aquí contamos y decimos al cole. A ver, veo que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y por ahí ocho. Ocho, muy bien. ¿Están todos? Están todas. ¿Estamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo, sí, la verdad que sí, que hoy muy bien. Otras veces estamos ahí un poco esperando a gente, pero hoy muy bien. Veo que hay independencia, están los niños y niñas por adelante y los padres y los técnicos detrás, dándoles una especie de libertad, que vayan aprendiendo ellos, que descubran el camino. Pues eso, marcando los ritmos y por supuesto también siendo ellos y ellas quienes dirigen el camino, quienes se paran, quienes vigilan los cruces. ¿Esto que hay aquí ahora qué es? Una acera. ¿Y esto? Pasos tercera. ¿Qué hay que hacer aquí? O parar o avanzar. ¿Ves cómo hemos aprendido? Como no pasa ningún coche, hay que... Pasar. Vamos. Entiendo que en clase también les daréis alguna pauta de qué tienen que hacer. Cada vez hacen más preguntas, pero ¿por qué el autobús contamina menos si es más grande y gasta más gasolina? Bueno, pues tienes que explicar que en realidad transporta a más personas o en fin, cuestiones de este tipo que acaban siendo interesantes y que creo que ayudan a fomentar una cultura de la movilidad positiva y saludable. La vuelta sí que la hacen sin madres y técnicos. ¿Cómo es la vuelta? Pues sufriendo más porque no las vemos, pero no bien, porque es una hora con mucho ambiente peatonal, salen todos a la vez. Entonces hay muchos niños, los coches ven muchos niños y reducen y bien. El pájaro tendrá que dejar el nido. Bueno, esperemos que tarde. Así que estáis contentos con estos paminos. Sí. ¿Y ahora a clase de...? Literal, sí. Casi que dan ganas de darse la vuelta, ¿no? Pues no, hay que aprender. ¡Adiós!